Música ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Por aquí todo más que en orden, ¿vale? Uff, hace un día que flipáis, el plurio ya está medio paralizado el sol No le mola ni nada Pues nada chicos, hoy he decidido grabar, como siempre, un vídeo para YouTube Y esta vez de un día en mi dieta, ¿vale? Es lo que vamos a tratar hoy, vamos a ver cómo estoy comiendo actualmente, ¿vale? Y vamos a grabar, os voy a enseñar un día en mi dieta En una fase de mantenimiento, una fase de descanso, ¿vale? En la que estamos entrenando menos, menos intenso Ahora estoy entrenando 3-4 días a la semana en función de cómo me voy encontrando Así que es cierto, las últimas semanas he ido aumentando un poquito el volumen, intensidad de entrenamiento Pues bueno, 4 días, ¿vale? lo que estoy entrenando Pero sí que es cierto que la intensidad de entrenamiento Incluso el volumen, el número de series, lo he ido subiendo poquito a poco Estoy molido por todos los lados, la verdad De entrenar más o menos relajadito A entrenar un poquito más fuerte, estoy reventado, la verdad Pero bueno, os voy a enseñar lo que como en esta fase de mantenimiento Así que chicos, atentos Esto es nuevo, esto no se lo he visto hacer en la vida A ver, ese sitio es nuevo, Pluto, tío Cariño ¿Te gusta vigilar desde ahí? Venga, al sol Que no entre nadie No, chicos, ya estoy en casa del cardio El tiempo acompaña Así que estoy haciendo 7 días por semana cardio Nada, en el otro mundo Media hora mientras os contesto a los privados por Instagram, correos y Whatsapp, ¿vale? A contestar lo que me da tiempo por ahí, ¿vale? Media horita de cardio Ya estoy en casa Antes del cardio tomo siempre acetilcarnitina Tomo en este caso un té verde, ¿vale? Porque estoy quitando los cafés, ¿vale? Tomo un té verde de un par de bolsitas, ¿vale? O extracto de té verde en pastillas, lo que me apetece que sería Cromo Tromo N.A. reala, ¿vale? Y algo acetilcarnitina, que no sé si lo he dicho, ¿vale? Es mi combo precardio Medio litro de agua Agarro al señor Pluto Y nos vamos caminos, ¿vale? Estoy de vuelta Y en el postcardio me tomo Un zumito De medio limón, ¿vale? En agua del tiempo Tibia del tiempo, simplemente Tampoco me gusta muy calentorra, ni mucho menos Tampoco tenemos que hacerlo así, ¿vale? Simplemente agua del tiempo, que no esté fresquita, ¿vale? Vamos a tomar algo de NAC Vamos a tomar 600 miligramos de NAC Vamos a tomar Un poco prevenciones digestivas Un par de ProBioforte Un probiótico Y en medio ahorita desayunamos, ¿vale? Esta es mi guita de mantenimiento Es un cajón mágico, chicos, tío Que tengo de suple para... Para ir a tomar, la verdad No sé ni lo que tengo, sin digo la verdad Pero bueno, como bien sabéis Absolutamente todo el mundo va a dar es Amix, ¿vale? Una caseína, ¿vale? Pues bueno Especialmente lo que tengo es Amix Algo y Tobes Que son marcas que me gustan mucho Sobre todo simpáticos Especialmente con Amix Que es mi preferido, sin duda Y eso No falta nada Entonces, para el desayuno, chicos Vamos Antes de que se me salga el video Los greens de la Yaya Que se me ha ido toda la olla No me las he tomado Además estoy bajo mínimos Le tengo que pedir a la Yaya Que vaya secando hierraditas, tío Porque si no he chungo, tío Así que me lo voy a tomar ahora Que antes se me ha ido totalmente la olla ¿Vale? La vitamina de Amix Mande lo mismo También me la voy a tomar ahora Porque se me ha ido toda la olla Y no me la he tomado ¿Vale? Y voy a utilizar, chicos 100 gramos de avena En este caso ¿Por qué? Porque No tengo crema de arroz Se me ha gastado Y como siempre Se me ha olvidado volver a traerla Y Tampoco tengo Miel Pops ¿Por qué? Porque me dejé el bote abierto Y estaba petado de hormigas Y me quedé siendo el Pops Así que Lo tuve que quedar Así que nada Voy a utilizar 100 gramos de avena Voy a utilizar De una ccm ¿Vale? Unos 50 gramos Y me voy a desayunar 30 gramos de nueces ¿Vale? Grasas Cargos El de los embuján de la avena Voy a utilizarla Y proteína ¿Vale? ¿Y por qué esta avena Que es la que suelo tomar antes de dormir? Porque la avena está de bitoves La verdad es que queda súper líquida Me gusta mucho ¿Por qué? Porque no estoy teniendo mucho hambre Nomás que debes comer mucho volumen de comida Y esta avena la verdad queda súper líquida O sea, echas 100 gramos Y te lo bebes como si nada Con nada de agua ¿Vale? Y con la proteína ccm Que si suelve genial Pues más de lo mismo Más de un desayun súper fácil No te llena nada Y en una hora Tengo hambre Prácticamente pasada la comida Pero bueno Me esperaré dos horitas y media Como siempre De la de Antes de rellenar Si entreno Y claro La verdad es que esto pinta muy bien Bien Pluto como siempre Tomando el sol con el culo para arriba Que no entiendo Y toda la teoría Que es para que Esos pedazos de castañas Que llevo ahí detrás Que veis ¿Vale? Porque se las aplasta Al sentarse O se le queman con la baldosa Porque está muy calentita Y tomar el sol de esta manera Pues nada Para no Para que no se le sobrecaliente Los huevetes Pero Pluto ¿Por qué tomas ahí el sol, tío? Ven, mírame, anda A ver Quién es más guapo Y bueno, chicos Hoy es martes Como os he dicho No sé si se lo he dicho, ¿no? Y ya sabéis Es un día que no suelo estar en la tienda ¿Vale? Algunos sí Pero no suelo estar en la tienda Entonces un día que queréis ver Ir a verme por lo que sea ¿Vale? Evitar que sea el martes ¿Vale? Un martes Estoy lunes, miércoles, jueves y viernes ¿Vale? Un martes Es un día que suelo dedicar Sobre todo al tema online ¿Vale? Para ponerme al día después del fin de semana Después del lunes Que son mortales ¿Vale? Entonces un día que suelo estar en casa Me quedo trabajando ¿Vale? He estado trabajando ya tres horitas Después del desayuno Que siempre me lo quito a la primera hora del día O intento quitarme lo primero posible Para luego tener el día para Mí Entre comillas ¿Vale? Pero siempre acabo trabajando más Entonces nada Llevo tres horitas trabajando Me he quitado Gran parte del trabajo La verdad Por suerte Y nada Os voy a enseñar la comida 2 Que voy a hacer ¿Vale? Y quiero que después me voy a turrar un poquito Porque son las doce y media a una El sol está súper arriba Pega que te cagas El Pluto me está dando una envidia Con los huevos de salga al aire Como lo habéis visto ¿Sabes? Tomando el sol con los huevos bien altos Para que no se le sobrecalienten Y nada Os voy a enseñar la comida 2 Y quiero que os voy a tomar un poquito del sol A ver si sigue Ya veréis En la misma postura Pluto ¿Qué pasa tío? Loco Entonces La comida 2 chicos Vale El día La tenía preparada en la nevera Las preparé ayer Miento Las preparó Monse ayer ¿Vale? Es una puta piedra arroz Más o menos Son 100 gramos de arroz La verdad Y hay 250 gramos En hamburguesas Meat Protein ¿Vale? Hamburguesas Son las albóndigas de Meat Protein Las que como tanto ¿Vale? Entonces 100 gramos de arroz Que yo creo que aquí hay más La verdad O está muy Muy hinchado Así que Nada Esto aquí Minuto y medio Y a correr Solo puede haber un motivo Por el cual Dejas de tomar el sol ¿Verdad? Y es que Estás oyendo el microondas Y si yo soy el microondas Hay carne para Plutico ¿Verdad? Paralizado Madre mía ¿Cómo sales tú, eh? El Plutito también tiene su comida preparada Estas son dos comidas preparadas Para Pluton Él lo come Si es cierto La mitad de la hora Y la mitad de la noche Por el tema de sus bajones de glucosa Lo mide hasta Y ahora todo lo del señor Pluto Que está nervioso, eh Plutito Y él come 100 gramos de hamburguesa Mi protein también De pollo con omega 20 segundos Ya viene Pluto Y le damos pollo con omega Muchas veces Pero un poquito más rico en grasas En omega 3 Por así decirlo Y él le viene muy bien De tomar las grasas Así que bueno Le cuidamos la dieta Además ahora está súper esbelto Miradle Mira qué forma está Está súper en forma Mini cintura como papi, tío Eso de follarse al mono Que sepa Es que hace mucho cardio Venga ¿Para quién es esto, gordo? Mira Por supuesto Bueno Pluto ¿Verdad? ¿No quiere? Vaya por Dios Pues venga El sol Ahora sí que es hambre Pequeño vigoréxico Plutónico Germido A la comida Carbofóbico ¿Vale? Tantas ruedas De comer, tío Madre mía Tú solito Chicos Como siempre en estos vídeos Os enseño Cómo voy ¿Vale? Tener en cuenta Que llevo mucho tiempo Relajadete Bastante parado Entrenando Tres, cuatro días ¿Vale? Descansando Y bueno Y bueno Tomándomelo Tomándomelo De una manera Más relajada Por supuesto ¿Vale? Con que hacer Las cosas Pero En mayo Hace súper bueno Así que nada Yo creo bien Tenemos que empezar La operación bikini Así que os enseño Entonces Bueno Ni grande Ni seco ¿Vale? Un poquillo No me gusta demasiado Pero estamos hablando Que nada Pero Me mantengo Que no es poco Chicos El peso son 94-95 kilos Y lo que os digo Para lo que estoy haciendo La verdad Que me doy con un canto En los dientes A lo mejor Lo son Me voy a hacer Un Un colacadito Anabólico ¿Vale? Con Con leche semides natada Sabéis que La leche semides natada Es Es dieta Mentira No es dieta Pero bueno No me gusta El colacao Con Colas de soja Colacao Vaya Nesquik Sabes que yo soy fan De Nesquik El Nesquik pone Bastante mejor De que el colacao Tienes que usar Nesquik Tres paraditas Medida totalmente Estándar Ahora se le falta Un poco ¿Vale? Y es que soy Como un puto niño pequeño Tío Y ahora fuera de temporada Que me lo tomo Un poquito menos en serio Y me ibas que caprichos Pues tomarme un Colacao así Frío de la nevera Mientras me turro al sol Está que te cadas Bueno Bueno chicos Ya estamos Turradetes ¿Vale? Estoy tomando solo un ratito ¿Vale? Y bueno Vamos a hacer la tercera comida Del día Que es la que me toca Que sería la posta de entrenamiento Pero bueno Como hoy no entrene nada Pues simplemente la pongo Como tercera comida Y ya está ¿Vale? Y por cierto Esa lámpara No va ahí ¿Vale? La estoy cambiando Por eso tengo la paño Estrello Ahí arriba ¿Vale? Compré una Que no me serví Y la he tenido que devolver Así que Imaginaros Así que Esta comida son 100 gramos En crema de arroz Con 50 y solate Con un platanito ¿Qué pasa? Ni tengo plátano Ni tengo crema de arroz En mi puta línea Así que Voy a repetir La comida Uno Utilizando Cgm nuevo Y La avena Esta De vitoles Chicos Así que 100 gramos de avena 50 iso Y creo que tengo Agua de piña Así que Me voy a partir Un poquito de piña Unos 150 gramitos Así Más o menos ¿Vale? Comida 3 Pues chicos Después de hacer la comida 3 Os enseño En la que Me toca meterme ¿Vale? Como podéis ver Tengo Esta planta Un poquito Patas arriba Y es que Me estoy haciendo Un par de vestidores Hoy le estoy dando caño A este Caña No caña ¿Vale? Tengo todo Pues eso Pluto Cuidado lo que pise Hasta hago yo los agujeros Chicos Eso ya es Next level ¿Vale? Me defiendo Y aquí Me he montado Una pequeña Cueva Con ordenador Eh 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 No vale Es que no tengo nada todavía Más ropa Un espejo Para ver a ese mazado Bambita Gorra Pues bueno Esas cositas ¿A que sí Pluto? ¿A que te gusta? Venga Vamos a trabajar Esa puerta De armario La está sujetando Un único tornillo Ahí En el medio Así que La estoy sujetando Con la banqueta Y un puto tornillo Ahí De 10 que lleva ¿Por qué? Porque lo está atornillando Y toca de los cojones Que se me acabó La puta batería Del taladro Mientras la tornilla va Pluto Ven aquí A veces se va a caer Cariño Y pues eso Lo dejo cargando Un ratito Grabo Y vuelvo al lío A los cuantos secretos Estoy fritísimo De poner baldas Y más baldas Y más baldas Tío Y es lo que me queda Tío Toca descansar Son las 7 y media Y toca merendar Bueno chicos La merienda Como es habitual en mí En la comida 4 del día ¿Vale? Después de haber estado Montando muebles A lo loco Ya sabéis que es muy habitual En mí Repetir la comida 2 ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Lo mismo que lo comiados Que vienes esto aquí tío Otros 100 gramos de arroz Y 250 gramos En carne de meat protein En albóndigas Que el Pluto viene novedo Así le molan las albóndigas ¿Eh? Gordo A ver como lloras ¿Quiere albóndigas? ¿Repítelo? Después de ese pequeño break chicos La hora de cenar Comida 5 ¿Vale? Que hoy Es esto Vamos a cenar Una barra de pan Y 250 gramos En ternera Súper fácil ¿Vale? Y me apetece un montón Señor bocata Señor señor bocatas Y ahora se está viendo Un poquito oscuro Porque ya os he dicho Que tengo la mierda Esa de la lámpara Que es feísima encima Pero bueno Es provisional Así que Así como voy El pan siempre turrado Porque está más bueno Simplemente No es ni más anabólico Ni tonterías ¿Vale? Pero bueno Al final Va sobrado Un trocito así De pan Yo creo que habrá Unos 275 160 gramos Más o menos Vamos a ir preparando La suple de la cena Y ahora se hace La ternerita ¿Vale? ¿Qué tomo? Este es el pastillo Light Una de cúrcuma 600 miligramos Ubiquinol Dos En super omega 3 Una de vitamina E Los complejos Multivitaméricos B C Que me quedo sin él Multivitaméricos Los voy a quitar Por un momento ¿Vale? Ojo Esos monso Revitando Unas enzimatiz activas Que se me ha pasado Por completo Estas me las voy a tomar Un poquito antes Y Esto Que es un producto Caducado de la tienda Si se pone Un regulador del pH Pues aprovecho Y me lo tomo Y poquito más Uy la verdad Estoy bastante light Como os digo Con todo La parte del quesazo Es importante La lio Porque siempre la lio Ah Qué puta Símpate Caerme Va a chaval ¿Quesazo? ¿Vale? Quesazo Light ¿Vale? Estamos en mayo Hay que empezar a apretar la dieta Queso light ¿Vale? No es idlin No es esto Es el del caserío light Que es bastante decente Vaya Pero bueno Me gusta más que los otros Todo listo chicos La cenota Que es Como os he dicho Al final puede ser algo menos De una barra de pan Las pepitas Y algo de semenar Cero que me gusta Para cenar ¿Vale? Os cuido con esto Me engancha La verdad Esta es puta madre No os recomiendo Usar de ello Pero En la cena A mi me molan mucho Sobre todo Con las carnas rojas Me siento bastante Bien Y para la recena Los vamos a dejar ya Listos Porque yo de esta Me quedo frito en el sofá Ya que ahora se me tiene que notar Hasta el tono de voz Que me baja Tío En cuanto En cuanto es de noche Y lo voy a duerme Muy prontito ¿Vale? Para la recena Me voy a dejar Medio queso fresco batido ¿Vale? Aquí la mitad Le voy a poner Los 25-30 gramos En insolate ¿Vale? Y le voy a poner 100 gramos En avena En copo Porque no tengo otra cosa Que echarle Bueno La noche siempre fue En avena Pero es que hoy Me he tomado 300 gramos de avena Con esto ¿Sabes? Al final desayuno 100 gramos de avena Bueno No he entrenado Pero en la comida 3 ¿Vale? Que todas las puedo entrenar Y 100 gramos En copo a la noche O sea Y eso que no soy nada Fan de la avena Seguro que no me mola Tío Pero tenía crevas de arroz No tenía Las pelotitas de maíz Los milk pops Nada Bajo mi tiempo Entonces Cena y recena ¿Vale? Es que es un poco batido Con putin y sobrate Y con unos 100 gramos de avena Y esta es mi dieta De mantenimiento Chicos No hay más La verdad que son Yo creo son 4.000 y pico O 5.000 calorías Hay fácil en la dieta Carbogramos netos Son 6 comidas de 100 equivalentes Por 0 con él Estamos hablando de 480 largos 500 casi Y los días que entreno Bueno, más la fruta El plátano y demás Que hoy metí una piña Tiras a los 500 días 520 carbogramos netos Sin contar vegetales y demás Que hoy no he metido Y... Y vaya Y los días que entreno Meteré unos 80 gramos En ciclo de estrina O sea Un día de entrenamiento Son 600 carbogramos netos Y uno de entrenamiento 500 pocos ¿Vale? Para conseguirse la idea Esto es una dieta De mantenimiento puro y duro ¿Vale? Para mantener un poquito el físico Entrenando 3-4 días Y más que suficiente En mi caso Con mi metabolismo ¿Vale chicos? Así que nada Creo más cositas Creo que voy a empezar La preparación en breve ¿Vale? Yo voy a bastante tiempo Para DT Así que De la que empiece Un poquito más en serio Os intentaré Os intentaré tener Un reporte Un vídeo En Youtube Cada semana ¿Vale? De cómo estoy haciendo las cosas Cómo evoluciono Cómo evoluciono físicamente ¿Vale? En esta preparación bikini O sea Grabar un poquito más de cerca Lo que es la preparación bikini Cómo voy a ir haciendo Todo semana tras semana Cómo voy a ir evolucionando Cada semana ¿Vale? Y quiero que lo vayáis Viendo ¿Vale chicos? Así que nada Yo creo que empezaré La semana que viene Lo siguiente ¿Vale? Con esto Todos los domingos Habrá un día mi dieta Y espero que un día Entre semana Habrá un vídeo más sencillo Pues explicando Cómo subir las analíticas O cómo subir Algún otro Un poquito más Tostón Para la gente Que os guste Ese tipo de movidas ¿Vale? Así que nada chicos Recordad Ahora sale el botón Del like ¿Vale? Reventarlo Y entonces Seguiré subiendo vídeos Chao Ese tipo ¿Vale? Ya Ese tipo Entró Ese tipo Väste Ese mechanisms é